Se incorpora nuevamente a Simplemente Corrientes, Sabrina con su propuesta de moda. Con las presencias de Francesca Valentinotti, reina de Corrientes y de Mariela Gauna, una top model siempre vigente, arranca esta presentación de Sabrina con toda la impronta de la temporada otoño-invierno. En imágenes, una abrigada campera de microfibra roja con capucha desmontable y cierres en los bolsillos, ideal para los fríos que se vienen. Lleva debajo un cardigan de bandlon de lana rústica y un conjunto de pantalón de gabartina con spandex y lurex que va muy bien con la blusa de fibrana estampada. La parca de lana con alamares es uno de los ítems indispensables de la temporada. Es actual abrigada y no pierde vigencia. Lleva debajo un cardigan de hilo con fantasía de ochos y un práctico conjunto de jean que se armó con el pantalón y la camisa en la que se destaca el colorido del pañuelo hindú. Más moda, en este caso para mostrarle un trench impermeable de género gamusado que hace las veces de pilotín y abrigo liviano a la vez. La tonalidad camel lo hace muy combinable con todo tipo de prendas, por ejemplo con este vestido de lycra y lurex que puede llevarse solo o como jumper. En imágenes un vestido negro maxi elegante de algodón y lycra en el que se destaca el escote cruzado con drapeados. La torerita de mangas japonesas es animal print simil piel en una interesante composición de grises. La faja a contratono define el talle de nuestra modelo. Tres cuotas con todas las tarjetas, con naranja en seis pagos y una excelente colección para compartir y disfrutar en Córdoba 867.